Y hoy Rubén Aguilar, el vocero de la Presidencia de la República, confirmó que en las próximas horas será anunciado el nombre de quien será el nuevo director del Instituto Mexicano del Seguro Social. En la conferencia de prensa de matutina, Rubén Aguilar no quiso dar más información sobre la renuncia presentada por Santiago Levi a la dirección del IMSS. Y Alejandro Encinas, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, aseguró hoy que fue adecuada la sanción que impuso la contraria capitalina en contra de Miguel Bortolini. El jefe delegacional en Coyoacán, Bortolini, fue inhabilitado 30 días por organizar un evento proselitista en el que estuvo presente Marcelo Ebrard, el ex secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal. Alejandro Encinas consideró que se trata de una sanción sin precedentes. En información de la República Mexicana, tranquila jornada electoral en Guerrero para designar 77 alcaldes y diputados del Congreso local. Según resultados preliminares, el PRD se adjudica 37 de 77 municipios y 17 de las 28 diputaciones locales de mayoría. El PRI aventaja en 29 ayuntamientos y en 10 diputaciones locales. Autoridades de Tamaulipas intensifican la búsqueda de cuatro pistoleros que asesinaron al agente ministerial Kimbar Arreola. El crimen se dio cuando se investigaba el ingreso de un joven herido de bala a un hospital particular. Después de matar al oficial, estos sicalios sacaron al lesionado del sanatorio y huyeron. Y en la información internacional, este es el momento en que se dio uno de los tres estallidos en Bali, en Indonesia. El sábado pasado estaba filmando un videoaficionado, un turista, cuando sobrevino la explosión en este restaurante. Aquí se aprecia el momento justo del estallido y cómo la gente comienza a correr y a gritar por el lugar. Además de este, hubo otras dos explosiones que dejaron por lo menos 27 muertos y 122 lesionados.